hola mi nombre es giovanni guerrero cocinero colombiano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de cocina a tu gusto el día de hoy haremos una de las recetas más antiguas del mundo elaboraremos un pan pita en casa los ingredientes que usaremos son harina de trigo 500 gramos aceite de oliva 20 gramos levadura seca activa para complementar el plato un aguacate tomates cherry 50 gramos 20 gramos de cebolla puerro una unidad de limón 50 gramos de queso parmesano sal y pimiento lo primero que haremos será separar los 500 gramos de harina de trigo que son aproximadamente 3 tazas para aumentar nuestra masa lo que hice fue coger 300 gramos de agua tibia entre 38 42 grados poner el sobre helado de levadura fresca activa 15 gramos de panela y dejarlo aquí por 5 a 10 minutos mientras se activa la levadura teniendo nuestros ingredientes separados y pesados llevaremos nuestro bowl con el gancho a la batidora pondremos la velocidad media y empezaremos a incorporar nuestra levadura activa en este punto ponemos nuestros 20 gramos de aceite de oliva y dejamos amasar bien nuestra masa una vez se han incorporado todos nuestros ingredientes retiraremos nuestra masa de la batidora lo que haré será darle una leve amasada con las manos para integrar bien en nuestro tazón pondremos harina en la parte del fondo y allí pondremos nuestra bola de masa a leudar de 15 a 20 minutos mientras nuestra masa leuda lo que haremos será ir preparando el relleno de nuestros panes lo que haremos primero será cortar la cebolla puerro en rodajas finas y los cherries los cortaremos en 4 cortaremos un casto de limón que usaremos más adelante y cortaremos nuestro aguacate en cubos grandes en una sartén pre calentada lo que haremos será poner aceite de oliva y los puerros y los chiles sofreímos suavemente y si vemos necesario ponemos un chorro más de aceite dejamos que se empiecen a sofreír y que se empiecen a guisar un poco ponemos un poco de sal un poco de pimienta y en este punto lo que haremos será poner un chorro de limón e incorporaremos el aguacate y pondremos el queso parmesano para que se haya derritido luego de 15 minutos sacaremos la bola de masa y la porción haré las cortamos y lo que haremos será estirarla y haremos lo mismo con todas nuestras bolitas una vez le hemos dado norma nuestras pitas lo que haremos será taparlas con un paño seco para que leuden durante 5 a 7 minutos lo que haremos ahora será descubrir los y llevarlos a una sartén sin aceite previamente calentado y los tapamos y esperamos a que crezca vamos girando nuestra pita por cada lado para que vaya creciendo cuando ya nuestro pita ha crecido y está inflado es señal de que ya estuvo ya tenemos nuestras pitas cocidas y lo que haremos será rellenar para eso abriré una incisión por un lado y la rellenaremos con nuestro guisado de aguacate y queso y así quedan nuestras pitas rellenas podemos rellenarlas de vegetales pollo o lo que más nos guste mi nombre es Giovanni Guerrero cocinero colombiano y nos vemos en un próximo episodio de cocina a tu gusto no 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 Gracias por ver el video.